Una nueva entrega de Paladar Negro, hoy un once ideal de jugadores que debutaron en el ascenso. En el arco, un símbolo de la selección, Sergio Golcochea, surgido de Defensores Unidos de Zárate. Con el 4, Javier Zanetti, de Talleres de Remedios de Escalada. El Líbero es un campeón del mundo. Sí, Daniel Alberto Pasarela, de Sarmiento de Junín. Como 3, Hugo Campañaro, hombre de Deportivo Morón. En el medio, por derecha, Enzo Pérez, de Deportivo Maipú. Mauro Camoranesi, de Aldo Sivi. Javier Pastore, de Talleres de Córdoba. Y Jorge Burruchaga, de Arsenal de Sarandí. Arriba, el Pocho Lavés, de Estudiantes de Buenos Aires. El Tanque Dennis, de Talleres de Escalada. Y Rodrigo Palacio, de Bellavista, de Bahía Blanca. El director técnico, sí, una sorpresa. Gerardo Martino, que comenzara en esa función en Almirante Brown de Recife.